Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué hacer con el pico agrietado de un periquito? Cuidados inmediatos. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí, comencemos! Podemos notar que el periquito doméstico o silvestre puede presentar el pico roto o agrietado. En este lugar de su anatomía podemos encontrar algunos huesos e incluso nervios. Por lo tanto, si te encuentras preguntándote si es un daño doloroso, la respuesta es afirmativa. Entonces, ¿cuáles son los cuidados esenciales que debes tener con el pico de un periquito? Debes encontrar prontas soluciones para ayudarlo, tales como Llevarlo al veterinario prontamente, ya que le puedes salvar su pico con el tratamiento adecuado. Muchas personas se atreven a cubrirle el pico para evitar que se ensucien o lastimen. Pero cuidado, pues con esto puedes asfixiarlo. Antes de llevarlo a un veterinario, puedes limpiar las heridas o laceraciones en su pico con antisépticos. Pero con cuidado porque en el proceso puedes terminar de despegarle el pico o separarlo. Es recomendable que adquieras algún tipo de palo de madera en lo posible natural para que se afilen su pico y no se lastimen con cualquier otro objeto. Los riesgos que corre un periquito con el pico agrietado son dolores bastante fuertes, que pueden compararse a sacarse un diente. Y por supuesto, el dolor de esta lesión en el pico del periquito puede evitar que coma. Además, puede causar una hemorragia que podría terminar con la vida del periquito. Ahora bien, si has identificado fisuras, cuentas con yesos especiales que ayudan a la rápida recuperación del pico del periquito o de cualquier avecita que lo necesite. La idea principal es que se pueda unir el pico hasta que el mismo sea regenerado, pudiendo crecer de una manera sana. Luego del incidente con el pico de un periquito, este tendrá que esperar por lo menos un mes donde el pico crecerá hasta 3 milímetros, lo que requiere paciencia por parte del cuidador. El veterinario le enviará antiinflamatorios para periquitos, para ayudarlo con el dolor. También la mascota necesitará cuidados especiales en la alimentación, ya que debe ser suministrada por sondas. Adicionalmente a esto, serán los cuidados los cuales llevarán a que el periquito pueda superar su grieta a largo plazo. Entre los cuidados más importantes tenemos los siguientes. Suminístrale una bañera, para que se pueda entregar el respectivo cuidado de sus plumas. Adquiere juguete para periquitos, entre ellos accesorios para su pico. Comúnmente son materiales resistentes, en los cuales ellos pueden alquilar el pico y de esta manera se cuidan por sí solos. Una desparacitación constante, ya que estos tienen muchos problemas intestinales, y en consecuencia tendrán dificultades para digerir su comida. Por otra parte, un periquito debe tener suficiente espacio para volar y sentirse libre. De esta manera lo ayudas a tener una salud óptima. Ten en cuenta los diferentes tipos de comida que existen recomendadas para los periquitos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer con el pico agrietado de un periquito. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!